¿Cómo están mis queridos amigos? Por fin, después de tanto tiempo, podemos volver a salir a las calles a caminar. La verdad que han sido días realmente vertiginosos en nuestra ciudad de Trelew. Y nos encontramos recorriendo un barrio muy particular, mis queridos amigos. Nos encontramos en el barrio Jardín Patagonia. Y ustedes dirán, ¿qué barrio es ese Miguelito? Muy simple, es más conocido como el barrio 252, mis queridos amigos. Queremos saludar a nuestro suscriptor Omar García, que se puso en contacto y dijo, Oye Miguelito, visita mi barrio, el 252, y aquí estamos. Nos encontramos con una biblioteca popular, Raúl Scalabrini Ortiz. La verdad que han sido días bastante, como decía, vertiginosos. Porque, como ya todos saben, estamos como en una especie de remolino de cosas que se dicen, cosas que se hacen y que no. Hemos pasado de la fase 4 a la fase 2, a la fase 1. Volvemos a la fase 4 y nos vamos a la fase 2 nuevamente. En esta locura que es la pandemia. Por lo visto, a simple vista, son muy parecidos al barrio 290, al barrio Las Mil, al barrio Codepro. Son monoblocks. Uno es al lado del otro. Lo único que se diferencia acá, bueno, tenemos un poquito de basura, pero que los patios están prácticamente abiertos. Son muy grandes, la verdad, que son gigantes. Es un barrio ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Tenemos casi una parte residencial. Residencial. Igual hay que reconocer que son gigantes. Perritos. Esta es la otra parte del barrio. Son solamente dos bloques. Nos atacan los perros. Perse. Esto está separado por escaleras. Tenemos la escalera número 2. Departamentos 10 al 18. Esta interna del lugar. Wow, acá tranquilamente podríamos ver una película de acción. O de terror psicológico. Hermosa que me gusta de estos edificios. He tenido la oportunidad de poder ingresar adentro. Tengo amigos, amigas que han vivido en este lugar. La verdad que son muy bonitos estos ventanales. Ideales para sentarse a tomar unos mates en esta tarde de pandemia, ¿no? La verdad que creo que estar todos juntos en un bloque así de vecinos debe ser por un lado bastante positivo. Porque todos podemos estar juntos juntos, todos podemos reírnos, todos podemos sentarnos a tomar unos mates. Esta luminaria se ve bastante antiguos. Esta luminaria se ve bastante antigua. Allá arriba, si se puede ver, está el famosísimo edificio de la Coca-Cola. Estamos muy cerca de la Irigoyen. Acá del barrio es que hay muchísimos árboles. La verdad es que el contacto con la naturaleza acá es directo. Wow, chequénse lo que son estas entradas. Qué bonitas. Con estos ventanales. Y allá, si seguimos caminando, tenemos otra salida. Esto es como un mini laberinto. Yo creo que si no conoces el lugar y te mandas de noche, apareces en el patio de algún vecino. Oh, hermoso. Es como un mini bosque. Y al parecer tenemos un árbol de frutales, un árbol de manzanas. Vamos a seguir caminando por allá. No, miren qué lindo. Uno de los pocos barrios que he visto con este tipo de formación de arboleda, se podría decir. Wow, prácticamente podríamos decir que estamos en una zona de chacras, mis queridos amigos. Es hermoso la cantidad de árboles. Y como, bueno, se han ido pelando, ¿no? Porque estamos saliendo casi del otoño, esta estación del año tan especial, donde cambian los paisajes. Los típicos bolquetes, donde va a parar la basura. Supongo que hay que tener tachos para este lugar. Con el parque de niños. Ya tenemos juegos para los niños. Wow. Realmente es gigante el lugar, ¿eh? Yo creo que para los niños no debe haber aburrimiento porque es realmente amplio. Queremos saludar a nuestro suscriptor, Damián Omar García. Que nos dijo, Miguelito, ven a visitar el barrio 252, mis queridos amigos. Estamos acá, en tu barrio. Deja tu comentario ahí en la cajita de comentarios. Y di, hola, acá estoy, presente. Seguimos caminando en el barrio 252. Ah, pero qué lindo que es. Miren lo que es esto. Todo un jardín, mis queridos amigos. Me gusta cuando en los barrios se le da mucha importancia a la parte natural. Que es muy esencial, ¿no? Ay, escuché un perro, la verdad que no tendría ganas de que me saque corriendo. Ay, creo que está arriba, me salvé. Si no iba, tenía que salir corriendo. Guau, miren lo que es esto. Qué hermoso, mis queridos amigos. Estamos en el barrio 252. Y ahora entiendo por qué realmente se llama el barrio Jardín Patagonia. Realmente parece un jardín enorme, mis queridos amigos. Miren hacia arriba, guau. ¡Qué arboledas! Faltar a todo buen argentino es un buen chulenguito para el asado del fin de semana. Nos encontramos en la calle Velero, Mimosa y Moreno. Acá podemos ver el límite del barrio. Tienen una canchita de fútbol igual. Otros son terrenos baldíos. La cadera 14 supongo que debe ser el departamento 145 al 156. Quería que me cuenten a ver cómo la están pasando ustedes con este tema. La cuarentena, si ya están trabajando, si siguen aislados en sus casas. Por mi parte, como un simple empleado de comercio que soy. La verdad que hemos estado, pero muy alborotados por los cambios constantes de lo que serían los horarios. Se ha cambiado constantemente el tema de apertura, el tema del cierre. Con respecto al tema de las fases, igual que se retrotraen. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. La verdad que hoy día uno no sabe realmente cómo encarar la situación. Porque es muy cambiante. Si bien se van declarando que han aparecido nuevos casos. Por ahí la confusión se genera en que esos son casos sospechosos y que no son casos reales. Entonces, está constantemente retrotrayéndose hacia una fase y después volviendo a la otra. La verdad que esto es toda una locura. Me encantaría saber cómo están ustedes, cómo la están pasando, si siguen en sus casas. O si ya han comenzado a hacer su vida semi-normal. Adentramos en la escalera 23. Y creo que tenemos del departamento 244 al 252. ¡Guau! Serán realmente 252 casas las que hay acá en este lugar. La verdad que me encantaría que me lo dijeran. Si ustedes son del barrio 252, si viven aquí, que nos tiren data acerca del barrio, cuándo fue inaugurado, cuántas familias viven aquí. Vamos saliendo del interior del barrio para encontrarnos con la avenida Yrigoyen. La avenida Yrigoyen. Una de las avenidas de las arterias principales de nuestra ciudad de Peroleo. Seguimos en el barrio 252. Han podado los árboles. Ya en ocasiones anteriores me ha tocado pasar y los árboles están en plena floración. Pero debo decir que son enormes. La verdad que son gigantes. No sé cuántos bloques de departamento hay en este lugar. Cuántas familias viven aquí. Pero la verdad que me recontra sorprendió. Tengo que reconocer que las numeraciones son algo confusas. La verdad que como no soy del barrio no sé cómo realmente será el orden de los departamentos. Pero quiero aprovechar a saludar a Enzo Máximo que me dijo. Miguelito, saludame en tu próximo video. Enzo, un fuerte abrazo mi querido amigo. Pero miren qué linda parte. Tenemos la estación YPF justo enfrente. Tenemos una mueblería. Tenemos Santos Neumático. Estamos Hipólito Yrigoyen y Juan Manuel Tomás. Creo le mandé a Manuel porque había una M. Podría ser Juan Miguel o Juan Martín. Miren qué bonitos esta parte del 252, mis queridos amigos. Qué hermoso. Wow, miren lo que es ese sauce. Debo decir que estoy tremendamente contento por cómo se le aplica mucho la importancia a la naturaleza. Porque miren todo lo que son estos árboles. Son pulmones verdes y que son realmente lindos. Y que le dan otra estética al barrio también. Con la escalera 17 que no tiene número de departamento. Así que calculo que deben de ser unos poquitos nomás. El piso inclusive de las escaleras. Wow, miren lo que es esto. Las cartas. Hoy día creo que ya las cartas prácticamente están dejando de existir por el solo hecho de la existencia de internet y del mismo correo electrónico. Queridos amigos, con el barrio 252 de fondo le vamos dando fin a este video. No olviden suscribirse, darle a like, compartirlo con sus amigos. Y si son nuevos en este canal, sean bienvenidos a Miguelito Explora. Así que activen su campanita y no olviden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios allí abajo. Por favor, si son del barrio 252, déjenos sus vivencias y la historia del barrio. Que queremos saber cuándo fue fundada y cuántas familias viven aquí. Nos vemos. ¡Chau!